Dentro de la jornada 4 de la Liga del Balompié Mexicano, este sábado 2 de septiembre, se dio el encuentro entre los chapulineros de Oaxaca y los lobos CAR en el estadio independiente MRCI. El partido inició muy disputado por ambos equipos, pero debido al intenso calor que se dio, los lobos empezaron a ceder terreno, lo cual fue aprovechado por los chapulineros peleando todos los balones. El primer tiempo terminó con un marcador de 4-0 en favor del equipo de casa, anotando los goles Víctor Hugo Lojero al minuto 14, Omar Arallano al 24, Cristian Pérez al 35 y Donato Estala al 43. Bueno, creo que el equipo se desempeñó bien, se trabajó de buena manera, por ahí se vio reflejado en el resultado, creo que las cosas las hicimos de una manera seria y responsable, el equipo se entregó, dio lo mejor y creo que salieron las cosas de la mejor manera. Para el segundo tiempo, la situación no cambió y continuó la tanda de goles contra el equipo visitante, terminando el marcador 8-0 a favor de los chapulineros de Oaxaca, con anotaciones de Víctor Hugo Lojero al minuto 46, 50 y 94, y de Fernando Mendoza al 92 en el tiempo de reposición. No, pues la verdad, emocionado por empezar a titular y pues a seguir dándole para sumar minutos y ser alguien ejemplar. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.